Yo soy la directora de la Escuela Secundaria Nº 15 Domingo French de la Ciudad de La Paz y estamos trabajando en el proyecto Enredarse desde el año 2010. Empezamos con una capacitación donde tenemos acá algunas de las tutoras presentes y si bien Paula, la asesora, no hizo la capacitación, se fue sumando a todas las capacitaciones que se hicieron en la escuela a todos los docentes. También tenemos un alumno que nos puede contar su experiencia, cómo fue a partir de la capacitación que nosotros tuvimos para la resolución pacífica de conflictos. En cuanto al programa me pareció que es sumamente interesante y positivo. Por empezar, porque a nosotros los directores y a todo el personal nos sitúen en otro paradigma que es diferente al que veníamos trabajando. Yo no me quiero extender mucho, pero lo que quiero decir que me parece que es positivo es que tenemos que trabajarlo, pero que lo tenemos que seguir retrabajando. Siempre en las instituciones. Porque nosotros lo trabajamos muy bien en el año 2010, 2011. En el 2012, como ya lo teníamos implementado, habíamos hecho las capacitaciones, es como que por ahí nos olvidamos un poquito. Y la verdad que la manera más fácil siempre de resolver las cosas es la manera que teníamos como antes. O sea, llamados de atención, digamos, con sanciones. Y entonces cada vez que sucede esto, siempre con las chicas, tanto ellas a mí como yo a ellas, decimos chicas, bueno, vamos a leer el material, vamos a ver si lo vemos de nuevo. Y a raíz de esto es que justamente las tutoras se han reunido y están armando un taller. Un taller que se va a dar específicamente para los chicos. Un taller con encuentros, alrededor de 6 o 7 encuentros, donde se va a trabajar el conflicto y las maneras del conflicto y cómo abordarlo, la resolución pacífica. Si el conflicto lo vamos a reentrar en encuentros, en talleres con los chicos de los diferentes cursos. Sí, donde el objetivo principal es como que cambiar en los alumnos y en los docentes la convicción que se tiene en relación al conflicto. Porque es la base para poder abordar de manera pacífica una situación conflictiva. Siempre recordando de que pertenecemos a una comunidad educativa, donde hay diferencias, donde se suscitan conflictos, maneras de pensar diferentes. Entonces, brindando las herramientas necesarias para abordar, como dije recién, de forma pacífica, una situación conflictiva. Al principio, cuando empezamos con la capacitación en el año 2010, 2011, tuvimos mucha resistencia, no solamente de los docentes o de los chicos, mismo nosotros, porque por ahí el hecho de leer el material y esto de estar acostumbrado a trabajar desde otro paradigma, o sea, del paradigma cognitivo, porque estamos acostumbrados a través de la confrontación, la ascensión. Nos costó mucho trabajarlo y lo estamos trayendo cada vez que tenemos un encuentro, una posibilidad de mechar, por decirlo de alguna manera, este material, lo hacemos. ¿Con las líneas institucionales con los docentes se trabaja? Con los docentes, con los padres. Hace 15 días atrás tuvimos una reunión con los padres de primer año y en donde estuvimos hablando sobre el concepto de comunidad. Como actividad significativa, yo creo que es esto de todos los días trabajar, todo el tiempo. No hay una actividad que resulte, digamos, que sea salvadora, mágica, por decirlo. No hay una receta, digamos, mágica que todos los solucionan. Se me hace de manera constante. Y en este caso pensábamos hablarles del año pasado, que tuvimos un grupo de primer año donde había dos o tres chicos conflictivos, y bueno, con problemas de conducta y demás. Entonces, bueno, se decidió durante todo el año trabajar. Me decía, era fin de año, como los logros. No es que esto es algo inmediato, que vos decís, bueno, me da la actividad y el chico cambia, la manera de relacionarnos cambia. Sino que es todo un proceso, lleva todo un proceso. Soy alumno de mi escuela, tengo 13 años de segundo A. Bueno, el año pasado, cuando iba primero, tengo un compañero que teníamos muchos conflictos, siempre nos llevamos muy mal desde el principio de año ya. Y en septiembre, más o menos, tuvimos una discusión y le pegué. Entonces, la profesora nos trajo a la directora, que después me estuvo charlando, me estuvo hablando. Y después se enteró la tutora, le comentaron sobre el problema. Nos llamó a mí y a mi compañero, me preguntó a mí si queríamos solucionar el problema a través de la mediación, para charlar y hablar. Y dije que sí, le preguntó a mi compañero y también aceptó y estuvo de acuerdo. Entonces, por hoy, con mi compañero nos llamó muy bien y hace la mediación y ya nos llamó muy bien y no tenemos más problemas y cada vez que tenemos problemas lo charlamos y tratamos de no pelearlo y no a las peleas, nada de eso. Los chicos lo que siempre encuentran en la institución y que nosotros le decimos, alguien con quien hablar. Ellos tienen que saber que cuando hay un problema van a encontrar o la tutora, o la asesora, o estoy yo, o los preceptores también, que también los preceptores hicieron la capacitación de enredarse, pero siempre hay algo con quien hablar. Y yo creo que el hecho de hablar y, digamos, hablar del problema, a los chicos les quita esa angustia o les quita esa manera de querer resolver las cosas de una manera violenta. Entonces, eso, la verdad, que ha sido una estrategia que nos ha dado muy buenos resultados. Saber que nosotros estamos siempre presentes para ello. Que pueden hablar cualquier tema, les decimos. Total en privado, ellos van y hablan y saben que eso va a quedar ahí. Quizás son trabajos que demandan mucho de lo cotidiano. Es decir, no es que salga de una acción puntual y ahí termina, sino que cuesta remover algunas cuestiones que tenemos con esto de que estamos como más protegidos, nos seguimos más protegidos como punitivos. Como que eso nos va a asegurar la eliminación del conflicto. Entonces, por ahí es algo que se realiza todos los días y desde situaciones chiquitas hasta conflictos un poco más sobresalientes, digamos. Y eso está humanamente.